La policía de Guadalajara logró la aprehensión de dos hombres por robar aparatos electrónicos. La detención ocurrió en la calle Pedro Buceta, al cruce con Jesús García en la colonia Ladrón de Guevara. Policías tapatíos encontraron diversos aparatos electrónicos, los cuales no pudieron comprobar su procedencia. Una mujer les informó que momentos antes llegó a su domicilio y encontró la puerta forzada, así como el fantante de varios objetos. Al verificar los aparatos electrónicos que cargaban los sujetos, no reconoció como de su propiedad. En el monto recuperado se encontró una laptop, cuatro tablets, una bocina y una pantalla de televisión. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.